Noche de paz El astro se esparce en su luz Viene anunciando al liñito Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Noche de paz Noche de amor Llena el cielo un resplandor En la altura resuena un cantar Vos anunció una dicha sin paro En la tierra nació Dios Hoy en Belén de Cuba Noche de paz Noche de amor Todo duerme en terreno Y los ángeles cantando están Gloria a Dios Gloria al Rey celestial Ha nacido Jesús Jesús Ha nacido Jesús Noche de amor Noche de amor Noche de amor Noche de amor Y en la tierra